dímonos corillitos saludos para todos estamos aquí de vuelta creando contenido para todos ustedes hablando de lo que es el capítulo 3 la gran final entre mejor dicho estos grandes participantes como lo es arandu versus rapelo karen versus madrid capítulo 3 del desafío en colaboración con redzona reto x3 o 3x como ustedes lo quieren llamar lo cierto miente es que en este vídeo les vamos a informar un poco de lo sucedido ya que sin duda muchos de ustedes han estado dando cuenta de que el capítulo 3 no ha salido el día de hoy y es que sí cabe mencionar que el capítulo número 3 se estaría lanzando el día de mañana ya que recordemos que aquí en colombia es festivo recordemos que así pasó con el capítulo anterior donde el lunes por supuesto era festivo también y no soltaron el capítulo sino hasta el día martes a las 5 de la tarde entonces hora y fecha actualizada de lo que sería el lanzamiento del capítulo número 3 sería este martes 12 de noviembre martes 12 de noviembre horas de 5 o 6 de la tarde se estaría lanzando este espectacular capítulo un poquitico de spoiler para darle un poco de dinámica al vídeo y es que sin duda mi gente arandu se estaría enfrentando arapelo arapelo que fue el ganador de esta última edición sin duda parte como favorito pero tendrá al frente un gran competidor como lo es arandu y sin duda mi gente arandu se estaría llevando la victoria y los 25 millones de pesos de recompensa de este espectacular desafío en colaboración con lo que es este importante importante sí importante marca como lo es redzona la verdad mi gente es que arandu se estaría llevando la victoria de manera un poco eficiente ya que en diferentes imágenes que hemos podido ver de este capítulo se le ve muy concentrado en la prueba ya hablando un poco sobre lo que es el versus de karen versus madrid lo cierto mi gente es que karen parte como favorita y se estaría llevando la victoria ya que sin duda karen tiene últimamente mucha experiencia en lo que fue la participación al desafío 20 años y por supuesto viene calientica para llevarse estos 25 millones de pesos en su cartera y lo eficiente es que en la prueba también la hemos visto un poco concentrada y al parecer llevando siempre la ventaja de la prueba ya que por supuesto a la otra participante como lo es madrid no se le ve muy eficiente qué opina mi gente sobre arandu y por supuesto karen se estarían llevando la victoria en este último capítulo del desafío en colaboración con redzona déjamela en los comentarios hasta la próxima y suscríbete o venimos con más contenidos y que todos pendientes